Steven, este es tu lugar Gracias, pero no gracias Ven y vive en nuestro palacio Todos van a esperarte Vamos, déjanos adorarte Veo que han mejorado mostrando afecto Pero tengo la vida a la que regresar Recuerden, no soy diamante rosa Si aunque ella no eres ella, eras tú Tú también subiste amarla Y nos haces recordarla Gracias, pero en serio ya me voy Pero Steven Erradiqué a mis ejércitos y liberé a mis colonias No rompo gemas y no he hecho a nadie llorar Le digo por favor y gracias hasta los seres inferiores ¿Qué fue lo que acordamos? Seres iguales Steven, cambiamos todo lo que querías ¡Qué bien! Genial Continúen Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!